amigos amigos muy buenos días tercera mañana de pesca en vallarta increíble en los otros dos días vamos a ver qué depara el tercero gracias por estar con 22 vamos mira mira jaja donde caí van correteando algo viste No, no, no. Vámonos, vámonos. No, 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 creo que se me va a ir algo a las piernas desde aquí. Está bueno esto, eh. Llego antes dos veces. Veí el puro borbollón. Buen bicho este. Buen bicho este. Puede ser, lo vi, lo vi, no quiero decir, pero lo vi. Está anaranjadón. Vamos a ver qué tenemos aquí, amigo. Muy buen ataque en el popper. Muy buen ataque en el popper. No te vayas a soltar, no te vayas a soltar, cabrón. Aquí estamos con drag casi cerrados, cabrón, por fin. Te jala algo grande y a las piedras. No, 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 estoy seguro. Vi anaranjadón, pero pues igual el popper te vacila, pues. No, 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 puede ser fuera. Dos veces llegó bien bonito atrás, nomás a revisar sin morder, cabrón. No cabecero ni nada, no puede ser fuera. No puede ser fuera, hombre. Y ahora, el todo puerto me va a ver aquí. Vamos a ver qué eres, qué eres, qué eres. Vamos a ver, no la hemos visto, eh. Yo la vi ya. Bueno amigos, aquí compas Peque le tiró un abrazo a algo, parece que es un... ¡Cuberón! ¡Cuberón! ¡Woo! ¡Ya lo vi! ¡Otra cubera, cabrón! ¡Qué pinche leche! ¿Qué viene, chicos? Increíble, cabrón. He traído una suerte en este viaje. Increíble. ¡Ahí viene, chicos! Tenía que mirar. No estaba seguro. ¿Va bien, verdad? ¡Cuberón! ¡Cuberón! A ver, la corriente de voltaje, ¿qué dice ahí? ¡Tsunami! ¡Todo el equipo es tsunami! Probando su equipo, su compa. Chicote. Chicote. ¡Todo es tsunami! ¡Todo es tsunami! ¿Te tritaste ya? ¡Todo es tsunami! ¡Eso! ¡Woo! ¡Otra buena, cabrón! ¡Otra! ¡Ahí está, amigos! ¡Amaneciendo! ¡Se pusieron los pargos monstruosos de nuevo! ¡Aquí andamos! ¡Muchas amigos! Pues así arrancamos la mañana. Acá con el compa Peque. Medio calzadito el vato. Chequen esto. Estos son pargos monstruosos. Se llaman cuberitas. Cuberas, dientones. Pero les voy a tomar unas fotos aquí buenas a los vatos. O sea, vámonos. ¡Levántalo! ¡Aquí estamos, amigos! Chequen esto. Chicos, ayúdenme. ¿Qué? ¿Con esta? ¿Se la va todo? Ya está grabando. ¿Se está grabando? Acuérdate, es de clavadito. Vamos a hacer la idea. ¿Listo? Listo. ¡Apunta el paquete, chico! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Y un chingo! ¡Gracias a ustedes! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Bien!